Oaxaca se llenó de fiesta y algarabía al recibir a las 26 delegaciones que participaron en el primer lunes de cerro en la 84ª edición de la Guelaguetza. Al ritmo de música de banda, los representantes de cada región salieron al escenario portando con orgullo el vestuario que los caracteriza. Desde muy temprano, las personas se dieron cita en el Cerro del Fortín para disfrutar el zapateado, alegría y esencia de la celebración que hermana a los pueblos indígenas del Estado. Al final de cada presentación, los asistentes se desbordaban en sus asientos para atrapar la ofrenda que entregaban las comunidades. Con la adrenalina a flor de piel, intentaban quedarse con alguno de los productos que van desde pan, piñas, hojas de epazote y chocolate. Al finalizar la noche, bailando e intercambiando miradas entre sí, mostraron un poco más de sus danzas tradicionales bajo el cielo oaxaqueño que se pintó de fuegos artificiales. Como cada año, los participantes se reunieron en el escenario para demostrar la diversidad cultural y el lazo de hermandad que las unen, el orgullo de ser oaxaqueños. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviadas, Notimex. Notimex.